¡Suscríbete al canal! ¿Quieres entrenar por ti mismo? Hay ruido de Grass Beetles delante de este pueblo. Serán perfectos para ayudarte a calentar. La misión que tenemos que realizar ahora consiste en matar a dos Grass Beetles, o que es lo mismo, escarabajo de hierba. Estas criaturas se parecen a un escarabajo ordinario, pero tienen la diferencia de que le crece hierba en la parte posterior de su cuerpo. Esta hierba actúa como camuflaje cuando el escarabajo se encuentra entre los arbustos. ¿Fueron demasiado fáciles? ¿Hay algunos más fuertes? ¿De dónde o quiénes somos? Por ahora no tenemos suficiente información. En primer lugar, vamos a aprender acerca de estos tipos tan fáciles. Ahora tenemos que ganar conocimiento de unos bichejos llamados Whistles, o en español Comadrejas. Para ello tendremos que matarlos, porque esa es la única forma de conseguir conocimiento. Los Whistles, o Comadrejas, les gusta comer fruta, especialmente la uva. Por ello son los principales saqueadores de granjas de fruta por su incontrolable glotonería. Ahora entiendes a los Whistles, ¿puedes ver cuán fuertes son? No podrás entender a tus enemigos con solo un encuentro. Ya que ahora entiendes a los Whistles, podrás entender también sus debilidades. Ahora ataca a unos cuantos Whistles. Deberías de poder ver cuánta vitalidad le queda. Tendrás algunos problemas al luchar con un enemigo cuando no sepas nada sobre él. Si quieres saber cuál es el límite de un enemigo, deberás adquirir conocimiento. Mira a esas extrañas criaturas con ojos durmientes. ¿No son unos bonitos juguetes para jugar? Y seguimos matando a más criaturas. Esta vez tenemos que eliminar a tres Foxys, o Zorros. Estos animales tienen un pelaje suave de color rojo. Y nunca atacarán a algo más grande que ellos. Este enemigo, y al igual que los lobos, los encontraremos en un lugar llamado Wolf Hills, o Colina del Lobo. Este nombre lo tiene debido a que el viento produce una especie de aullido cuando sopla a través de esta colina. A los aldeanos de Olvia no solían atravesar esta colina debido a este fenómeno. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a comprender que no es más que un fenómeno natural. Y por ello tiene este nombre. Tu respiración es agitada. ¿Estás bien? Pareces cansado. Mmm, ¿somos débiles? Porque esas bestias nos están acechando. Odio esas miradas. Vamos a darles por culo. Estas criaturas que nos están mirando con cara de pocos amigos son los lobos. Y aunque inteligentes como un zorro, no tienen miedo a nada. Y no dudarán en enfrentarse contra los seres humanos. ¿Qué son esas salpicaduras lojas que tienes en tu ropa? ¿Te han mordido? Son gente amable, pero... ¿Cuál es realmente su propósito? ¿Has oído eso? Los imp son suficientes inteligentes como para lanzar piedras. Bueno, no sé cómo se siente porque no tengo manos como puedes ver. Tenemos que eliminar a 5 imp soldios. Estos pequeños duendes viven en Agri's Step y atacan con pequeñas piedras y sus garras. Pero nunca atacarán primero sin una razón. Solo escúchame, te harás fuerte. Sé que puedes vencer a los más fuertes, ¿cierto? Mantén ese ánimo. Eres el más fuerte. Coge equipamiento de esos imp y destruyelos. Coge su poder, ¿o qué? Ahora tenemos que matar a unos cuantos imp de varias clases. El primero son los soldiers que ya hemos matado antes, los wizards y los raiders. Los imp wizards, al igual que los soldiers, viven en Agri's Step y son primitivos en comparación con el resto de su especie. Pero tienen la diferencia de que usan magia. Ellos atacarán a los humanos sin ningún prejuicio. En cuanto a los imp riders, viven también en Agri's Step y llevan escudo y un garrote con clavo que utilizarán para amenazar a los transientes que se crucen con ellos. Has matado bellamente a muchos sim. Ese es el camino. ¿Cómo se debe sentir? Me refiero a morir. Tiene que haber una fuente de energía para los sim que hay aquí. Al igual que mi poder oscuro, los sim tienen que estar ligados a algo. Ahora nuestro objetivo no será destruir criaturas, sino unos objetos que son como una especie de amuletos para los sim. Así que, ¿la fuente de poder de los sim es aquello que los humanos llaman casa? Bueno, sí, yo también tuve casa. Pero la memoria es muy borrosa y oscura ahora mismo. ¿Por qué? Fue hace mucho tiempo. ¿Por qué se llaman Steel Imp? ¿Son más fuertes que los normales? Mmm, ¿qué tal si te llamas Steel Gremshin? Ahora tenemos que matar a tres nuevos tipos de enemigos. Que se llaman Steel Imp, Steel Imp Warrior y Steel Imp Wizard. Los Steel Imp viven al oeste del altar y cuentan con una inteligencia superior a la de sus congéneres imp comunes. Están bien armados con equipamiento robado a viajeros y campesinos, por lo que tenemos que ir con cuidado. Los Steel Imp Wizard son grandes duendes que viven al oeste del altar y son más inteligentes que sus hermanos imp comunes y destacan especialmente en la utilización de magia de fuego. Y por último, los Steel Imp Warriors están fuertemente armados con espadas, escudos y armaduras robadas a los transeúntes. Como podéis ver en el minimapa tenemos varias zonas marcadas en amarillo donde podemos encontrar en general a estos enemigos. Pero yo prefiero guiarme más por los puntitos naranjas que son concretamente los enemigos a los que tenemos que matar o el objetivo de esta misión. ¡Suscríbete al oeste del altar! ¡Suscríbete al oeste del altar! steel a tu nombre. ¿Ves ese montón de piedras? Es una especie de torre que pertenece a los Steel Im. Nos está molestando en nuestra batalla contra ellos. Vamos a derribar la torre primero. Ahora tenemos que destruir la Im Defense Tower. Aquí los Im cuelgan sus objetos de valor como ofrenda. Los Im creen que las torres les protege y se activan por algún encantamiento o los ataques de algún intruso. Bien hecho. Ahora nada podrá parar. Y hasta aquí el segundo capítulo de la historia principal de Black Caesar. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like. Si quieres más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Y si te ha gustado tanto y quieres que otra gente los conozca, puedes compartirlo con tus amigos y puedes seguirme también en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Tengo algunas ideas sobre algunos vídeos que me gustaría hacer aparte de la historia principal de Black Caesar. Pero si, por algún casual, quieres transmitirme alguna duda o algún vídeo que te gustaría que hiciese, tan solo comenta en este vídeo. Nos vemos en mis próximos vídeos. Hasta luego.